Mucha picha, ¿dónde vas? Que esa es la habitación de mi caída, el baño está ahí Es que te has acamado en la habitación, te he costado un poco de... ...se me ha costado, lo que sé, ya va Oye, ¿lo crees ya? No es insalto, esto es imposible A ver, ya sé dónde está esa alcoba Es que no me quita ojo Vamos a hacer una cosa, yo la llamo ahora y te la he hecho